Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 4 Hoy vamos a conseguir un cochecito exclusivo El Clio Williams del 93 Este coche estamos, fijaos que estamos en carreras callejeras, en escena callejera Conseguimos este coche que estáis viendo, el R34, el Skyline del 2002 creo que Lo conseguimos, que tuneamos en un vídeo como el de Paul Walker Pues lo conseguimos llegando al nivel 4 de estas carreras Y ahora vamos a intentar conseguir el nivel 8 para conseguir ese Clio Williams Después de eso, llegando al nivel, vamos a entrar en el evento mientras esto se prepara Después de eso, llegando al nivel 17, dicen las malas lenguas Que conseguimos un Porsche 911 Turbo de Hunigan Que yo creo que es de los coches más exclusivos que hay Porque ya sabéis que Hunigan, pues se ve que tiene un contrato con Ford Y todo lo que tiene son Ford, o casi Pero bueno, vamos a iniciar el evento de carrera Vamos a iniciar Estas carreras se me dan como el puto culo No gano una ni queriendo A ver si no llueve, a ver si... Bueno, fíjate, pero fíjate como está el... Fíjate como está el... el suelo Mojado, mojado, mojado Bueno, he cogido este cochecito Que no, apenas lo uso Porque digo, coño, pues si este lo ganamos en estas carreras Pues vamos a ver Hostia, que hay tráfico en contra ¡Mierda! Y... Venga, otro Yo como siempre voy por la derecha Porque estoy acostumbrado aquí a... España, pues se circula por la derecha Y los ingleses estos, pues son más raros que un perro verde ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! ¡Hostia, campo, tío! ¿Esto qué pasa? ¿Esto no es callejero? ¡Oh, cómo se va este culito, culito! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, qué tonto soy! ¡Hostia, qué tonto soy, tío! ¡Mierda! Venga, me pasa otro Si es que esto... Bueno, 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 bueno No va mal del todo el coche este ¡No! ¡Hostia, que me he liberado de ese, tío! Es que hay algunas veces que se te va el coche No lo controlo A ver si soy capaz de pillar a alguien ¡Hostia! 80% de carrera Y 5% por el... Este, te la inco Venga, pero para la carrera... Mira, me pasa otro Me cago en mi padre Ahora que no me oye ¡Joder! Al 91% de carrera Y me pasa otro Bueno, aquí lo importante es conseguir el coche Para la colección ¡Me cago en todo lo que se ganea! ¡Hostia! ¡No, no gano una puta carrera de estas, macho! No gano una puta carrera de estas Bueno, 13.614 credititos para la saca Vamos a ver... Venga, a ver si sube y gano el nivel Pero claro, con un sexto puesto Pues mierda ¡Me cago en toda la hostia! ¿Diseño de qué? ¿Del coche? Sí, claro que me gusta el diseño del coche, tío Pues... Tenemos que echar otra, tío Tenemos que echar otra rápidamente ¡Rápidamente, tío! Tenemos que conseguir ese coche como sea, chicos Vamos a una nueva que no tengamos hecha A ver esta ¡Hostia! Esta es muy larga Vamos a ver Vamos a ver Nos quedan muchas por aquí Esta es cortita Vamos a ver si con esta nos da Vamos a ver si con esta nos da ¡Venga! ¡Mierda! Pues... No sé si cambiar el coche No sé si cambiar el coche No sé si cambiar el coche Porque hay un coche Que para estas carreras Me gusta mucho Sí, lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Ahora os vais a quedar sorprendidos Del coche que voy a elegir Para esta carrera Este coche Fijaos De este coche hice un vídeo Muy chulo Estos son los coches Mis coches históricos Los coches de mi vida Los títulos Los vídeos creo que se titulan Mi vida en cuatro ruedas O así El segundo vídeo Y este coche Si queréis saber Una anécdota sobre él Pues mirad ese vídeo Me gusta mucho como va Me gusta bastante Como va este coche Lleva un motoraco Hay de rally potente Está tuneado Bastante Bastante Tuneadito Exteriormente no Solo le puse Los faritos estos Por... Oye, estas mierdas de carreras Son todas Siempre de noche, tío Siempre de noche Pero bueno Pero me gusta Me gusta este coche Este coche aunque pierda Voy contento Me anima Venga Quitado de en medio Virtuoso Vamos ahí Un... Lamborghini Delante Eh, 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 eh Tiet, 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 tiet Quieto parado Quieto parado Pero corren Que te cagas, tío Joder Joder Te dan Te dan Y te echan, tío Estas carreras son De los... Las más guarritos Hostia Que mierda, tío Todo se rompe menos eso Me cago en... Me cago en todo lo que se menea Ah, que mierda, tío Ya, ya, ya he perdió Ya he perdió los papeles, tío Ya he perdió los papeles A ver si soy capaz de pillar a alguien Que me cago en... Que asco, tío Me da Que asco, tío Me he venido a tropezar Con lo único que no se rompe Todo el puto juego Bueno, me he cargado aquí un falcón Nooo Yo en las curvas estas Intento apoyarme algunas veces en alguno Y... Con... Pues para no pasarme de... Es que aquí... Es que es muy difícil, eh Es muy difícil Aquí este coche No va tan bien como yo creía Pero... Vamos, noveno Llegaremos al nivel No llegaremos al nivel Esto... Oye, a ver si me tropiezo otra vez En el mismo sitio Y me cago en todo lo que se menea, eh Me cuesta, me cuesta Me cuesta alcanzarlo Están cerquita, pero... Es que son carreras... Joder, son muy reviradas, tío Estas callejeras La verdad es que no me gustan No me gustan por dos cosas Es demasiado... Toda la carrera es muy revirada De... Demasiada curva No puedes correr un poquito En ningún tramo Vaya mierda, tío Vaya mierda Quítame ahí Bueno, a ver si por lo menos Llegamos al nivel Que lo importante 11.000 Si es que esto... Este da menos nivel Que la otra A ver, más corta Ay Por fin, por fin Por fin Vale Renault Clio Dice que frecuente ¿Cómo va a ser frecuente? Si es exclusivo de aquí Idiota La maratón Callejera Hostia Pues ya tenemos Ya tenemos un nuevo reto, chicos Muchas veces preguntáis Cómo se desbloquean Las carreras La goliad Me habéis preguntado En muchos vídeos Cómo se desbloquean Y se desbloquean Así Llegando a cierto nivel De carreras Callejeras De asfalto De... De... Todo terreno De... Bueno Los tipos que hay de carreras Vas cogiendo nivel Y se te van desbloqueando Estas carreras ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver el... Vamos a ver el cochecito Ahora nos dirá ¿Tiene un nuevo desbloqueado? Ta, 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 ta Venga ¿No me lo dice? Dímelo Ahí me lo dice Sí, listo para recoger Pues vamos a recogerlo Que para eso hemos venido Que para eso hemos venido Tron Viaje rápido Claro ¿Al festival? No A mis coches, tío A mis coches, tío Joder Joder Bueno Garaje Mis coches Eh... Renault 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 Este El Clio Williams Chicos El Clio Williams Este coche No se puede comprar Con lo cual Tienes que ganarlo así Sí o sí Y si no os gustan Las carreras callejeras Como a mí Pues las tenéis que hacer Y os aguantáis Como he hecho yo Subir al coche Vamos a echarle un vistacito Chicos Vamos a echarle un vistacito Un Clio del 93 Bueno Tengo que deciros Que estuve a punto De comprarme No el Williams Evidentemente Estuve a punto De comprarme Un coche como este En el año 91 Pero no era No era el Clio El Clio Williams Vamos a explotarlo Como dice ahí Explotarlo Lo podéis leer Que no es cosa mía No me lo he inventado yo Evidentemente El motorcito este No es el que yo iba a comprarme Yo iba a comprarme Un Clio Tres puertas como este Pero el 1200 Que había con 60 Con 60 caballos Vamos Una castañita De coche Vamos a montarlo Y lo vamos a ver Pero Bueno Era más simple Que este por dentro No me lo compré Al final no me lo compré Me compré otro Pero no está aquí En el juego El que yo me compré Vamos a arrancar ¿Cómo se arranca esto? ¿Dónde está? Ahí Arranca Virtuoso Hostia Como suena Mola eh Joder 8 grados Centígrados Que frío Bueno Vamos a salirnos de aquí Y vamos a conducir Vamos a conducirlo un poquito Para probarlo Poquito Poquito Bueno Bueno ya sabéis Carreras callejeras Chicos Nivel 4 El Nissan Skyline R34 El de Paul Walker Que lo podéis tunear ahí Muy bonito Nivel 8 Clio Williams Del 93 Creo que ha dicho 92 Si 93 Nivel 17 Creo que es Porsche 911 Turbo De Húnigan Ese de ser Una pasada Bueno el lentito Así a priori El lentito Muy lentito Muy lentito Claro es que estamos acostumbrados Aquí en los coches Que es la hostia Corren Corren más de la cuenta Este pues imaginaos Que sería Un Cochazo Un Cochazo Vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a ver por lo menos Que potencia Que potencia tiene Y todo eso Vamos a verlo Pues Esto sería Un Cochazo 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 Buscarnos tuneos Me meto en este Porque aquí nos va a decir Lo que tenemos Bueno chicos Pues ya estáis viendo 106 Kilovatios Que serán unos 140 Caballitos Más o menos Nivel C500 Hay algunos Que suben bastante Como estáis viendo Así que No debe ser muy difícil Tunearlo Vamos a hacer una cosa Vamos a meterle Primero Diseño y pintura Porque 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 Os lo digo Si elegimos Un coche Que lleve Alguna característica Por ejemplo Este Que lleva Sus faritos Y Ya no tenemos Que ponérselos Porque ya los lleva Si elegimos Este que no lleva Y si nosotros Se lo hemos puesto Anteriormente En el tuneo No los quita Que fue lo que me pasó Con el Subaru Impresa De 2005 Así que Bueno chicos Pues estoy por Coger este Porque Los datos Del creador El Adri Este Es motero Motero Pero este Me gusta mucho Este Glio También me gusta Bastante Este azulito Y este También me gusta Bastante Este es muy bonito Bueno A mi me gusta A mi me gusta A ti Pues 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 Y este Este me gusta Menos Pues Estoy por ponerle De verdad Voy a ponerle Este El El Williams Este Este me gusta Tiene unos colores De renalo Bastante Chulos Y el de arriba Yo que se lo veo Más Más guay Venga Vamos a ponerle Este Vamos a ponerle Este Y ahora Nos vamos a tunearlo Rapidísimamente Un poquito Nos vamos a tunearlo Demasiado También depende De lo que valgan Las cosas ¿Vale? Porque Porque si valen Mucho dinero Buscar nuevos tuneos No Mejor la personalizada Vale Pues Vamos a ver El motorcito Si nos deja Cambiárselo Anda Pues No Turbo Rally 28.000 28.000 Pues Vamos a ponérselo Por lo menos Que disfrutemos Un poquito De la De la Conducción Ah Esto Lo dejamos Porque No quiero tunear Este coche A lo bestia ¿Vale? Quiero tunearlo Le hemos puesto Un motorcito Decente Y vamos a ponerle Hostia Vamos a ponerle Ya os digo yo Que esto Es raro Este juego Es más raro Que la hostia Este juego Es más raro Que la hostia Porque Ahora nos encontramos Bueno Aquí Ah bueno Esto es claro Esto es que Esto es esto Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo salvaje Vamos a hacerlo salvaje Eh Alerón Hostia Una rueda Como mola Dios que alerón Más salvaje Vamos a ponerse ¿Cuánto vale? Dos mil Credititos Nada Esto no es nada Esto no es nada Esto que vale Cien Lo Mielecitas Estos Pues vamos a ponérselos También Es igual que corra Más que corra Menos Y esto que nos deja Amigo Amigo Que son las lucecitas Eh Vamos a ponerlo así Esto lleva algo arriba En el techo Esto que coño Capo de calle Y este También lucecitas Pero son diferentes Ah Este lo lleva todo Lleva lo de arriba Y Las lucecitas Ala Pues venga Vamos a darle caña Que pesa más Pues que pese Que más me da Las ruedas de rally No se las vamos a cambiar Bueno vamos a ver si Ruedas de rally Si 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 Ruedas de calle Deportivo De competición De rally Hostia Diez mil pavos Tío Me cago en su Puta calavera Eh Las llantitas Y eso no se las tocamos Porque Está ya así Y esto Pues vamos a mejorar Un poquito A ver lo que nos deja Mejorar un poquito 47 mil 6 mil Esto da más rendimiento Un turbito Turbo deportivo Y turbo de competición Pues macho Este sube bastante El par Sube bastante El par Vamos a ponérselo Rapidito Rapidito Y esto que Pues más Potencia 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 máxima Y Amortiguación De rally Que no se si Será la que lleve De rally Claro que si De rally Estas cositas Para el rally Si que le valen Estas cositas Para el rally Si que le valen Esto que coño es Eh Estas cositas Para el rally Si que le valen También Y la disminución De peso Pues Eh No se lo que le hará No se lo que le quitará Para quitarle peso A lo mejor le quita Un tío que hay adentro El colega O yo que se No se lo que hará Bueno al final Me estoy liando Chicos Me estoy liando Y se lo voy a poner todo Me cago en todo Que se menea Me he liado Aquí como un Me he liado Me he liado Me he liado Como tengo pasta Estoy tiro la casa Por la ventana Y esto Por si lo queremos Tunear Por dos mil euros O dos mil créditos Que le den Por culo En las ruedas Nada Y esto lo hemos hecho todo Vale Esto lo hemos hecho todo Lo hemos dejado Tracción trasera Pero un coche de rally Tiene que llevar Tracción cuatro Que cojones Diez mil Pues diez mil Que pasa tío No pasa nada No pasa nada Ochenta mil Pues bueno Vamos a tirarle Comprar por ochenta mil Ay No me he fijado En el nivel Que lo he dejado Mirdi Mirdi Venga tío Venga tío Y ahora nos vamos a Vamos a ver si ha cambiado El coche Yo creo que sí Yo creo que sí Chicos La rueda Coño la rueda Camarón Pero tío Bueno La valla No se la carga Hostia Como va Bueno habrá que probarlo En competiciones Competiciones Bueno menos más que está El freno de valla Que es Parecido Al freno de muro Bueno 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 chicos Pues aquí tenéis La perla La perla Del Antoñico El pollo Ahí lo tenéis El coche es bonito Bueno Por dentro Lo hemos visto antes Ya Así que El coche Ay me gusta tío Me mola Bueno chicos Pues Aquí dejo el vídeo Ya estamos otra vez Aquí dejo el vídeo chicos Como siempre Gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego